Hace unas cuantas semanas la actriz Laura Zapata y el periodista Gustavo Adolfo Infante se vieron envueltos en una gran polémica debido a que el conductor del programa de primera mano entrevistó al abogado de Laura Zapata. En vez de ser justo y neutral en esta entrevista, Gustavo Adolfo Infante como que tenía la mente demasiado cerrada. Él mostró una actitud súper fuerte y nada correcta frente al jurista, por lo que Laura Zapata no se quiso quedar de brazos cruzados. Ahora, a través de redes sociales, ella está pidiendo que lo despidan y mediante recaudación de firmas, se está esperando que lo logre. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Actualmente, el abogado de Laura Zapata, llamado Carlos Cuenca, está defendiendo la querella legal que mantiene la actriz en contra de la casa de descanso para adultos mayores donde estaba su abuelita, doña Eva Mange. Recordemos que hace unas semanas nos dieron a conocer que ahí la habían afectado físicamente. Durante su entrevista, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que el abogado no era el ideal para defender a Laura Zapata. Para responderle, Laura reprobó en su cuenta de Twitter. La manera en la que el periodista se refirió al licenciado. Poco a poco vimos como Laura Zapata le estaba agarrando buen sentimiento a Gustavo Adolfo Infante. A raíz de todo esto, y conforme han pasado los días, Laura Zapata presentó formalmente una petición en la plataforma Change. En esta plataforma se consiguen firmas electrónicas, con el objetivo de lograr que despidan a Gustavo Adolfo Infante. En esta petición se pide que él ya no esté en los programas de imagen televisión, como lo son el minuto que cambió mi destino. La última palabra de Gustavo Adolfo Infante y por supuesto, de primera mano. La hermana de Talía compartió el enlace a esta petición, escribiendo un mensaje sumamente directo hacia el periodista. Y ya que de paso le sobraban algunos caracteres, ella aprovechó y criticó su aspecto físico. Iniciando este mensaje, ella escribió, despido inmediato de Gustavo Adolfo Infante, de los programas de televisión. Si te lo estás preguntando, esta convocatoria no nació de Laura Zapata, ella solo la está compartiendo. La persona original que lanzó esta iniciativa se hace llamar Eloína del Río. Ella se dirige en este escrito al señor Olegario Vázquez, director de la cadena televisiva donde actualmente elabora Gustavo Adolfo Infante. A través de un larguísimo mensaje, esta mujer expone los motivos por los cuales desea que Gustavo Adolfo Infante salga de la televisión. Ella alude a presuntas actitudes y conductas nada correctas por parte de Gustavo Adolfo. En esta iniciativa podemos leer, pido su ayuda para levantar la voz y pedir el despido de Gustavo Adolfo Infante de los programas de Imagen TV, ya que durante sus colaboraciones este conductor ha dado incontables muestras de muy malos comportamientos. Cuando discrepa en opiniones, critica con todo tipo de malas palabras a sus colegas periodistas advirtiéndoles, saludándoles a su mamá. Y lo impensable, nos ha hecho este tipo de cosas al mismo público que lo seguimos. ¿Era esta la promesa por parte de Imagen TV de brindarnos una nueva televisión? ¿Muestra a esta persona el suficiente profesionalismo para ocupar este espacio? ¿Esta es la televisión que nos merecemos? Hasta este momento la petición ya cuenta con más de 4.800 firmas. Y de igual manera se exponen los motivos que la mujer presume recaen sobre Infante. Yo te recomiendo que cheques absolutamente todos estos motivos, ya que uno de los principales enuncia que solamente tienes que poner en redes sociales. En YouTube, por ejemplo, Gustavo Adolfo Infante critica a... Y te aparecerán miles y miles de sugerencias. Esto debido a que hemos visto que Gustavo Adolfo Infante no se calla y arremete en contra de todas las personas que estén en su contra. Hasta este momento el propio Gustavo Adolfo Infante no ha mencionado nada al respecto. ¿Crees que lo haga? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.